...militancia artística, social, se encuentran los caricaturistas como el piscón. Lo más quisiera yo. Bueno, estás en la línea, todos nos sorprendemos con esa codicia de Simo Day. Sí, acerca tu micrófono. Bueno, mira, aquí en México es curioso porque en realidad nosotros no hacemos gran trabajo. Yo estoy convencido que los verdaderos humoristas del país son los que gobiernan. Nosotros básicamente hacemos una crónica como del realismo socialista de lo que ellos están haciendo. Yo creo que en México hay buena caricatura política desde el siglo XIX. Y esto se debe de verdad a que contamos con esa tecnología sofisticadísima que se llama político mexicano. Bueno, si tú te has dado cuenta, pero últimamente nos han hecho todo por facilitarnos el trabajo. Incluso ya nos traen a los políticos precaricaturizados, cosa que no ocurre en ninguna otra parte del mundo. Si tú te fijas, Carlos, el de Hortari estaba diseñado de manera tal que un niño de cuatro años lo podía dibujar. Claro. Un chaparrito, un bong, bigotón, pelón, con ojitos chiquitos. Un niño de cuatro años lo dibujaba y lo reconocías. Fox venía hasta con la marca en el cinturón. Además. Sí, claro. Y por supuesto, tenemos otra vez esta reedición de este chaparrito pelón de lentes que también viene precaricaturizado. Un chaparrito pelón de lentes. Me suena, me suena. Me suena. Aparte, además tenemos a este personaje fantástico que se llama Carstens, ¿no? Que verdaderamente es una ironía fantástica poner a un señor de 360 grados al frente de la Secretaría de Hacienda de este país, ¿no? Eso me parece increíble. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Es verdad. Fíjate que me parece muy agudo y pero muy real a la vez que digas que ya vienen caricaturizados los políticos y por lo tanto facilitan el trabajo. Pero por supuesto, por supuesto, ya vienen hechos. Sí. Ya vienen, no los hice yo. Yo recuerdo que alguna vez me topé en un elevador con Fidel Velázquez y me impresionó muchísimo que estaba más arrugado de lo que yo lo dibujaba. Y dije, ¡híjole, qué barbaridad! Pero al final de cuentas, cuando salí del elevador, salí muy orgulloso porque dije, pero si es mi hijo, lo hice yo, yo lo he hecho muchas veces, ¿no? Y el señor, nosotros también ya lo hemos hecho muchas veces, los hemos hecho muchas veces. Y han cambiado las cosas, fíjate. Antes, realmente había que tener mucho valor para dibujar al presidente de la república. Y hoy hay que tener mucho valor para defenderlo. El señor que ejerce. Bueno, dije presidente de la república, al señor que ejerce en los pintos. Al que se quedó a través de la... Sí, sí, sí. No, porque aquí tenemos un problema muy serio. Fíjate, yo no entiendo a toda esta serie de intelectuales que afirman ser historiadores y que son muy rígidos y que son muy estrictos a la hora de analizar el pasado. Y que de repente cuando se presentan las cosas en el momento, para analizar el presente, son muy laxos. Por ejemplo, Enrique Krause ha afirmado una y otra vez que México es una tierra de fraudes electorales, que nunca ha habido una elección limpia. Ah, pero las únicas excepciones que él ha hecho, fíjate, son la elección de Carlos Salinas de Gortay, Bueno, el señor fue a defender, pues defendió públicamente a Salinas, ¿no? Y la otra es ahorita que defendió la elección de Felipe Calderón. Cuando ya es un hecho, hoy en día ya nadie te discute, vamos, ni el propio Salinas te discute, ya, la limpieza de su elección. Yo recuerdo claramente aquella declaración de Miguel de la Madrid en la que él decía, en la que él explicaba que por tales y tales medidas el PRI había perdido la elección presidencial en 1988. Esto lo declara de la Madrid y pasa en la televisión. Y a pesar de todo lo que dicen estos señores, estoy convencido de que en las elecciones del 2006 se verificó un fraude de grandes proporciones. Este es probablemente el fraude electoral más documentado de la historia de México. Si hacemos cuentas, nos vamos a percatar, entre otras cosas, de que es un fraude que se hizo a varios niveles. Y además, yo les comentaba hace un ratito a los compañeros, ocurre una cosa muy curiosa con este gobierno federal que tenemos. Toda formación política tiene una cultura específica. Y la derecha mexicana suele ser una derecha muy vinculada a la iglesia. Y por lo tanto, es una derecha que es muy propensa a tener una cultura confesional. Entonces, pecan y después se confiesan. Y después creen que ya se les perdonaron sus pecados porque se confesaron. Tú tienes, por ejemplo, si revisas la elección, te vas a dar cuenta de que, en primer lugar, el gobierno de Fox entró en un gasto publicitario de miles de millones de pesos. Y fue un gasto sesgado a favor de uno de los candidatos. Y esto fue incluso reconocido, aunque sea parcialmente, por el tribunal del país. Tienes, además, que está muy documentada la guerra sucia que se dio. Tanto que incluso se acaba de penalizar esta guerra sucia en el IFA. El IFA reconoce que es esta guerra sucia y tal, tal, tal. Claro, la califica de una manera muy desigual. Es decir, cuando pone las primeras sanciones, resulta que a la coalición por el bien de todos le pone una multa de más de 110 millones de pesos. Y al PAN le pone una multa de 16. Es decir, aquí hay un problema serio. ¿El pecado venía? No, bueno, todo el mundo vio cómo fue la campaña, ¿no? Pero está claro, está documentada la desviación de bienes de los programas sociales a favor de la campaña de Felipe Calderón. Es una denuncia documentada del diputado Martínez Ponte, exoperador panista, que dice cómo fue la cosa, cómo se fue desviando el dinero, etc. En el programa de Carmen Aristegui todos pudimos ver un corto en el cual se revelaba que el padrón electoral del PAN estaba cruzado con otros padrones, entonces con el padrón de la CEDESO, y eso es fraude electoral. Está documentadísimo que los empresarios se metieron a hacer campaña política en esta elección, siendo que ellos no están autorizados para hacer campaña. Gracias. 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 Gracias.